Sí, la herida Ferraborti es realmente muy, muy bella. Estéticamente, todo, 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 cuando se ve no se puede creer tan bella que es esa película. Y eso, por eso me dieron el premio de interpretación a la mejor actriz de Cannes en el 76. Este mismo año tenía, fuera de competición, tenía 900 también, es decir, las dos películas paralelamente, una en competición, una fuera de competición. Bolognini era extraordinario como filmaba. Era un poco como Visconti, era la misma vena de grandes directores que son detallistas, hasta el mínimo detalle no falta nada. Todo es belleza, todo es la luz y los objetos y los muebles y el maquillaje, el peinero, todo es la perfección. Esas fueron escuelas para mí, porque yo trabajé así muchos años, como diez años en Italia con esos directores, como Visconti, como Cavani, con los mejores de los mejores, es decir, el vestuario Pierrotosi o la Pescuci, que era la ex-assistente de Pierrotosi. Entonces, era lo mejor de lo mejor, la crema. Yo realmente no era muy consciente de todo eso, lo vivía como algo normal. No me sentía sorprendida de estar haciendo lo que estaba haciendo con ese grupo de gente. Estaba totalmente atento de lo que hacía y era bien homógeno todo. Después, cuando todo eso se terminó, porque eso fueron diez años, después hubo una gran crisis del cinema que nunca se recuperó en Italia. Y empecé a trabajar también por la televisión para no parar mi trabajo de actriz, para seguir. Pero, en aquel momento, el maestro decía, qué cosa, que uno está tan seguro de lo que uno hace. Porque yo vivía siempre en París, pero me iba a Roma, en Roma tres, cuatro veces por año, como decía, estaba muy, así como un puente, ¿no? Y de repente, para todo, que es crisis. Y yo como ahí me vino una nostalgia terrible. Pero era que era más joven, ¿no? Era mucho más joven. Ahora ya nego la nostalgia, no quiero saber nada de ella. Pero la Chambre en Ville, bueno, es toda una historia complicada. Me gusta mucho el filme. Es un otro desafío, pero fue complicada la historia, digamos, con Jacques de Mier. Y ya en Ville, éramos muy amigos y trabajamos dos meses juntos. Tendríamos que haber trabajado más, como con Berto Lucha. Pero hicimos también La naissance du jour, un libro de Colette. Y la Chambre en Ville lo había escrito años atrás, no había podido hacer la película. Y yo en aquel momento era amiga de una productrice, una productrice francesa. Y yo sabía que Jacques quería mucho trabajar, estaba desolado, porque había tenido un éxito bárbaro con dos películas, con Catherine Deneuve y François, y había escrito este pion, la Chambre en Ville, y bueno, la relación con Catherine se había distendido. Y bueno, aproveché la ocasión de conocer a esa productora que quería hacer una película conmigo, con un texto que no encontraba tan importante. Entonces, él le propuso en aquel momento de leer el guión de Jacques y de producir la película. Y lo hicimos con actores también muy hermosos, como Michel Piccoli, y Daniel D'Arieux, que era mi madre, Daniel. Yo tuve la suerte de trabajar con unos actores meravillosos. Siempre fueron un sostén, ¿no?, de ver el coraje, la humildad, la simplicidad y el talento. Y lo que más me llamaba la atención es que estaban siempre listos, ¿no? A cualquier edad que tenían, siempre pronto, listo, listo, adelante. Es lindo. Es lindo ver esos grandes chicos, porque somos todos chicos, niños. No perdemos eso, ¿no? Por suerte. Yo creo que los actores, especialmente, nunca perden el niño que tiene la vida. ¿Usted...? ¿Usted habló recién de la importancia de la gravitación que le da el teatro como medio expresivo? Me gustaría que nos cuente su experiencia de la obra de Manuel Puig con Cristina Banegas. ¿Como medio de...? De expresión. De expresión. Sí, no escuché nada. Sí, bueno, eso fue una experiencia muy, muy, muy difícil. Extremamente difícil. Porque el texto me encantó, el texto lo encontré. Lo encontré complicado. Sabía que íbamos a tener dificultades por los cambios de tiempos, ¿no? Es difícil el teatro. Es difícil el teatro. Pero... Después... Era mi primera experiencia en un escenario en español. Son recorrientes. Y bueno, yo decía a mí misma, vivo acá, soy actriz. Sería bueno que yo haga una experiencia en teatro en Buenos Aires, porque es mi ciudad ahora. Entonces, el productor del espectáculo, que era José Miguel Ona India, que conocí hace muchos años, en el noventa y nueve, en Rosario. Nos dieron unos premios en Rosario, el premio Magazine. Y ahí estaba. Hablamos con mucha simpatía y quedamos con un vínculo de amistad. Y él me llevó el texto de Manuel Puyo. Quise aceptar el desafío, ¿no? Me presentaron a Cristina Banegas y a Luciano Suardi. Empezamos a trabajar. Como siempre en el teatro, lecturas alrededor de una mesa. Eso dura en el teatro. Normalmente hacen durar mucho esa fase del trabajo. Yo, personalmente, prefiero estar en el escenario, ensayando en el espacio. Porque me parece que para conquistar el espacio, el escenario, se requiere mucho tiempo. Pero parece que la gente le tiene miedo, ¿no? Como si le tiene miedo el día que finalmente se pone de pie el espectáculo. De todas maneras, vinieron los primeros ensayos en pie. Y, obviamente, el gran problema fue que los días pasaban, las semanas pasaban, y mi compañera, Cristina Banegas, no retenía el texto. Y nunca pudo retener el texto. El día anterior a la General, me enfermé. Porque era terrible. Un actor que no tiene el texto en su memoria. Es dramático, ¿no? Pero, bueno, encontraron una solución y pusieron una chica que estaba en cuenta y soplaba el texto a mi compañera, Cristina Banegas. Y el director no actuaba, no decía nada, se quedaba mudo, no sabía qué decir. Y yo me encontraba con un grave problema. Porque yo había firmado un contrato y no podía salir. Tenía que seguir adelante. Pero era muy injusto. Porque era peor que actuar con una pared de hormigón o algo así. No era un monólogo, era un diálogo. En este caso, ni era un monólogo ni era un diálogo. Y, bueno, después se me vinieron encima las críticas y me mataron con sus horribles palabras. Nunca, nunca me voy a olvidar de esa experiencia tan horrorosa e injusta. Pero, bueno, es parte del desafío, ¿no? Bueno, me alegro mucho para ella que le dieron un premio ahora para la idea. No vi la obra. Supongo que eso fue un momento de su vida donde ella no podía retener el texto, que normalmente no le pasa eso. Espero, por lo menos. Porque yo creo que un actor tiene que saber el texto de memoria cuando llega al escenario. Porque eso es el mínimo que uno puede pedir a un actor. Especialmente si un actor está con otros actores. Tiene que respetar al otro. No, no está solo en el escenario. Tiene que dar el mínimo de herramientas al otro para poder construir juntos, para que la cosa toma su rumbo, ¿no? Así que eso fue un naufragio. El barco se hundió. Pero aquí estoy. Pero aquí estoy. Señoras y señores, lo siento, creo que hay un ensayo o un nuevo... Acá me están haciendo seis. Como dicen en televisión, como es el tiempo, no me acuerdo. Un verdadero aplauso. Gracias. Aplausos.